Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Fernando Palomo al lado del matador Mario Quintes. Hoy veremos gran fútbol. ¡Qué intenso, Marito! La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que le encuentren un día de la misma. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Las condiciones que tiene este jugador me parecen fenomenales. Son difíciles de marcar. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Este equipo de Columbus Crew ha fichado muy buenos jugadores de nuestro continente. Mario Guillermo Barros Esqueloto, por ejemplo. Y gente que le da muy buen rendimiento. Alejandro Moreno, aquel delantero venezolano. También. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Rafael de Zulza Pereira. Rafael Cariuca. Saldrá con Guido Pizarro en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. Tiempo de ponernas las pilas. Horrante el partido. Juan Camilo Hernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡A que está el primero del partido! ¡Bien venida! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Señor director, por favor, me repite este centro. A esta distancia no esperaba tu resultado. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. ¡Qué buena pelota que han metido! Y no hay mucho para decir de esta jugada. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. ¡Vámonos a la primera parte! ¡A descansar nomás! El partido está 2 a 0. Siempre se puede esperar mucho de un buen jugador. Andrés Pierdiñac hoy ha decepcionado. Cuando tenés razón, tenés razón, Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena. Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Esta puede ser buena. Rafael Cariucca. Meteo centro, peligroso. Maravilloso como lo tapa. Se cruza y lo atapado otra vez. Tienen la bocha y se van volando. Y la bocha que vuelve. Y se quita la marca de encima. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. Nunca. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Quiñac. Se les acaba de escapar una posibilidad. San Quedierco. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. La verdad que hoy estuvo a la altura de los acontecimientos. Rafael Cariucca. Es buena la pelota atrás. Brillante. Tapadón. Buena esa si tiene el centro. Ahí viene cuerpo a cuerpo. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? El arquero y una actuación brillante. Justo les ha quedado la pelota. Se ha terminado el partido. Los locales festejan ya la victoria. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Se dominó todo el partido. Y eso se refleja en el resultado. Esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Una formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.